Shalom Aleyim Berajot, Avelim Berajot, bendiciones de los siete cielos, derramen según ustedes, amigas y amigas Y damos comienzo a esta clase, en esta posición básica, colocamos las manos detrás de la espalda tiramos la columna con sus 33 vértebras, tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo, liberamos amor por la boca Ainsuoreleleleon, amenselat, amenselat, amenselat Centro, izquierda, centro, derecha, centro Barukashen, Ashen Baruk, y tenemos rectificada la posición y ahora vamos a colocar el pie derecho sobre la pierna izquierda, colocamos las manos detrás de la espalda, tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleleon, amenselat, amenselat, amenselat Amenselat Y en esta posición vamos a colocar la pierna derecha hacia el lateral derecha, tomamos luz por la nariz retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, 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 amenselat Amenselat, 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 amenselat Y ahora, con la mano izquierda, vamos a agarrar el pie derecho y vamos a estirar la pierna derecha hacia el diagonal izquierdo y la cabeza mirándose a la izquierda Tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, 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 amenselat Y ahora vamos a incorporar el brazo derecho de abajo de la pierna derecha agarramos el pie derecho y estiramos la pierna derecha hacia adelante Tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, 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 amenselat Y ahora, con la mano izquierda agarramos el pie derecho, amenselat, 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 amenselat Y ahora, con la mano izquierda agarramos el pie derecho y colocamos el brazo derecho debajo de la pierna derecha y estiramos la pierna derecha por encima de la cabeza Tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, 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 amenselat y ahora cambiamos la posición y vamos a la posición izquierda básica y vamos a rectificar y colocamos la mano debajo de la espalda Tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat Centro, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem, Hashem el Baruch y en esta posición vamos a colocar el pie izquierdo sobre la pierna derecha Baruch Hashem, Hashem el Baruch y vamos a rectificar esta posición también colocamos las manos debajo de la espalda estiramos la columna y tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat Amenselat, centro, izquierda, centro, derecha, centro Baruch Hashem, Hashem el Baruch y tenemos rectificada esta posición y ahora con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna izquierda hacia adelante tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat y ahora estiramos la pierna izquierda hacia el lateral izquierdo tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat y ahora con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna izquierda hacia el diagonal derecho y la cabeza mirando hacia la izquierda tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo amenselat, 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 amenselat y ahora estiramos la pierna izquierda hacia el lateral izquierdo y ahora vamos a colocar el brazo izquierdo debajo de la pierna izquierda y estiramos la pierna hacia adelante tomamos luz por la nariz y retenemos luz en el ombligo liberamos amor por la boca Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat y ahora estiramos la pierna izquierda hacia el lateral izquierdo tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat y ahora con el brazo derecho agarramos el pie izquierdo y estiramos la pierna izquierda hacia adelante tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo y esta pierna la vamos a colocar por encima de la cabeza Ainsuoreleleon, amenselat, amenselat, amenselat y regresamos a la posición básica original en esta posición vamos a colocar las dos piernas flexionadas al frente que toquen ambas plantas del pie y colocamos los talones pegados a las ingles y ahora tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo y liberamos amor por la boca llevando la cabeza a la frente a tocar los dedos de los pies tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo liberamos amor por la boca y ahora apoyados en el coxis flexionamos la pierna izquierda y estiramos la pierna derecha tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo y ahora seguidamente apoyados en el coxis y ahora flexionamos la pierna derecha apoyados en el coxis y estiramos la pierna izquierda tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo y ahora seguidamente apoyados en el coxis abrimos las piernas en el ombligo abrimos las piernas en ambos lados tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo hay un sobor el hedion amén celano amén celano amén celano barucashen ashen barucashen y ahora nuevamente apoyamos la planta de los pies frente y vamos a a colocar las piernas ahí al frente tomando luz por la nariz y reteniendo la vida en el ombligo y liberando a la boca hay un sobrador amén celano amén celano amén celano y ahora vamos a llevar la frente sobre los dedos de pierna y en esta posición vamos a colocar la pierna izquierda flexiona hacia adentro y la pierna derecha la pasamos por encima de la izquierda tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo hay un sobor el hedion amén celano amén celano amén celano y ahora colocamos ambas manos agarrando el pie derecha tiramos la columna y tomamos luz por la nariz retenemos la vida en el ombligo y liberamos amén por la boca hay un sobor el hedion amén celano amén celano amén celano barucashen ashen y caru y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y miramos hacia la derecha tomando luz por la nariz reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca agarramos la mano derecha y con la mano derecha agarramos la mano izquierda tomamos luz por la nariz triage agarramos la pierna y cec uma arroos por la nariz y ahora vamos a colocar la pierna derecha, flexionada detrás, barucación hacia el baruc, menselada, menselada y vamos a girar el cuerpo y con la mano derecha agarramos el pie derecho y con la mano izquierda agarramos la pierna derecha, tomamos luz por la nariz y retiremos la vida del ombligo, agenzo, ore le león, agencelada, agencelada, menselada, parucación hacia el baruc, ahora giramos hacia la izquierda y apoyamos ambas manos al suelo y la cabeza mirando hacia arriba, tomamos luz por la nariz, detenemos la vida del ombligo y liberamos a voz por la voz, agenzo, ore le león, agencelada, 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 parucación hacia el baruc, ahora regresamos a la posición original, barucación hacia el baruc, y vamos a colocar la pierna derecha flexionada hacia adentro, barucación hacia el baruc, y ahora la pierna izquierda la pasamos por encima de la derecha, barucación hacia el baruc, y vamos a colocar ambas manos agarrando al pie izquierdo, tiramos la columna y tomamos luz por la nariz, retenemos la vida del ombligo, agenzo, ore le león, agencelada, 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 y liberamos amor por la boca, y ahora con la mano izquierda agarramos el pie derecho, y dejamos la mano derecha sobre el pie izquierdo, y miramos hacia la izquierda, estirando la columna, tomándolo por la nariz, reteniendo la vida del ombligo, y liberándolo por la boca, ahí son ore le león, agencelada, 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 y ahora con la mano izquierda la apoyamos en el suelo, y con el brazo derecho lo pasamos detrás de la pierna izquierda, y agarramos el pie derecho, barucación hacia el baruc, y con la mano izquierda agarramos la mano derecha, y tomamos luz por la nariz, y retenemos la vida del ombligo, ahí son ore le león, agencelada, 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 y ahora vamos a colocar la pierna izquierda flexionada detrás, tomamos luz por la nariz, y retenemos la vida del ombligo, agencelada, 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 y con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo, y con la mano derecha agarramos la pierna izquierda, tomamos luz por la nariz, y retenemos la vida del ombligo, y ahora regresamos hacia el lado izquierdo, al lado derecho, flexionamos, y apoyamos ambas manos en el suelo, y apoyamos luz por la nariz, y retenemos la vida del ombligo, y glengramos la mano por la ubría, allí son ore la león, agencelada, 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 barucación hacia el baruc,, bendyame y ahora vamos a regres함, para posición básica original, Y en esta posición vamos a colocar la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Y antes vamos a colocar la planta de la pierna derecha apoyada contra el pecho. Tomamos el colon anís y retenemos la vida en el río. Y ahora colocamos la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Y ahora la pierna izquierda sobre la derecha. Y tomamos luz por la nariz, retenemos la vida en el ombligo y liberamos la boca. Y ahora colocamos ambas manos a ambos lados del cuerpo y vamos a llevar las manos apoyadas al frente. Tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberamos a ambos por la boca. Y en esta posición apoyamos los dedos al suelo, levantamos la mano derecha. Tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo. Y liberamos a ambos por la boca. Y ahora colocamos ambas palmas de las manos juntas al frente. Y ahora colocamos la pierna izquierda sobre la pierna derecha. Y ahora colocamos la pierna izquierda sobre la pierna derecha. Y ahora colocamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo. y liberamos a ambos por la boca. Y ahora colocamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo y liberamos a ambos por la boca. Y ahora colocamos las manos apoyadas al frente, los dedos tocando el suelo, levantamos el brazo izquierdo. Tomamos luz por la nariz y retenemos la vida en el ombligo. Y ahora apoyamos las palmas de las manos al frente. Y ahora en esta posición regresamos a la posición básica original. Y ahora colocamos la espalda en el suelo, levantamos la espalda en el suelo, levantamos la espalda. y colocamos las piernas ambos lados, colocamos la espalda en el suelo, levantamos la espalda en el suelo y levantamos las piernas hacia arriba. y la vamos a agarrar con ambas manos, tomamos luz por la nariz, retenemos la vida del ombligo y liberamos amor por la boca, y en esta posición vamos a colocar los brazos detrás de las piernas, tomamos luz por la nariz y retenemos la vida del ombligo, en esta posición vamos a colocar las piernas en contra de la cabeza, tomamos luz por la nariz, retenemos la vida del ombligo y liberamos amor por la boca, en esta posición vamos a colocar las piernas en contra de la cabeza, y ahora en esta posición colocamos las manos a ambos lados del cuerpo, y vamos a llevar los dedos a los pies tocando el suelo, tomamos luz por la nariz y retenemos la vida del ombligo y liberamos amor por la boca, en esta posición colocamos las manos a ambos lados del cuerpo y vamos a llevar los dedos a los pies tocando el suelo, y ahora colocamos la palma a la mano de los riñones y las rodillas sobre la frente, la chen y la chen y la chen, la chen y la chen abrimos las piernas a ambos lados, y la chen y la chen y la cheníamos y la chen . Ahora lo vamos a placer, lo vamos a meter. lo vamos a meter de frxis en en el arc de la cabeza a ambos lados, entonces lo vamos a meter a seguir una de las noches para caer y Vergisi, en esta posición la chen, ahora lo vamos a meter de la cabeza a ambos lados, y sencillamente la chen y otra parte, y ahora lo van a meter más tiempo ganzif aire, luego alcanzamos la pierna izquierda y la colocamos sobre la primera permanentia por la pierna derecha, y vamos a llevar la pierna derecha con los dedos de pie a tocar el suelo tomamos luz por la nariz, retenemos la vida del ombligo hay un socorro, el león, la menzalada, la menzalada y liberamos por la boca y ahora tiramos las piernas nuevamente y flexionamos la pierna derecha y la colocamos sobre la pierna izquierda y ahora llevamos los dedos de pie izquierdo a tocar el suelo por encima de la cabeza y ahora estiramos las piernas nuevamente paru kashen, ashen baru flexionamos las piernas llevamos las rodillas contra la frente y colocamos los dedos de pie sobre la cabeza paru kashen, ashen baru, abrimos las piernas a ambos lados paru kashen, ashen baru, abrimos las piernas a ambos lados y regresamos a la posición original paru kashen, ashen y baru bien, en esta posición paru kashen, ashen baru paru kashen, ashen baru y la pierna izquierda sobre la derecha y vamos a llevar el cuerpo apoyado hacia el frente el abdomen sobre las piernas que están cruzadas y la cabeza tocando al frente estirando los brazos tomamos luz por la nariz y retenemos la vida del ombligo y ahora agarramos con la mano izquierda el muslo derecho y pasamos el brazo por encima de la cabeza y nos recostamos hacia la izquierda y ahora agarramos con la mano derecha el muslo izquierdo y pasamos el brazo izquierdo por encima de la cabeza y nos recostamos hacia la derecha y ahora giramos el cuerpo en esta posición lo vamos a balancear a la espalda colocando el brazo a ambos lados y después colocamos la palma de las manos llevamos los piñones y nos quedamos en esta posición con las piernas que están acerridos y ahora estiramos las piernas y ahora estiramos las piernas y regresamos a la posición original y ahora cambiamos de posición y vamos a colocar la pierna izquierda sobre la pierna derecha y la pierna derecha sobre la pierna izquierda vamos después a girar el cuerpo pero antes vamos a llevar el cuerpo hacia el frente los brazos estirados hacia adelante y que el área abdominal estancia sobre las piernas cruzadas Baruch Hashem, Hashem el Baruch Hamem Behamen y llevamos la cabeza hacia el frente Baruch Hashem, Hashem el Baruch y en esta posición tiramos el cuerpo balanceamos la espalda colocamos el brazo a ambos lados cuerpo y la espalda a las manos a los lados de los riñones y colocamos las piernas cruzadas hacia arriba tomamos luz con la nariz y retenemos la vida en el ombligo y retenemos la vida en el ombligo hay un suor en el león amén celal amén celal amén celal Baruch Hashem y retenemos la vida en el ombligo y liberamos el amor de la boca Baruch Hashem Baruch Hashem Regresamos a la posición básica original amén veanme en esta posición agarramos el muslo derecho con la mano izquierda y pasamos el brazo derecho por encima de la cabeza Baruch Hashem y ahora agarramos el muslo derecho con la mano izquierda y pasamos el brazo izquierdo por encima de la cabeza llevamos el cuerpo hacia la derecha Baruch Hashem Hashem y Baruch amén veanme y en esta posición vamos a colocar las piernas una al lado de la otra unidas al centro Baruch Hashem Hashem y Baruch y ahora vamos a estirar la pierna izquierda hacia el lado izquierdo Baruch Hashem y llevamos ambas manos al centro tomamos el muslo nariz y retenemos la vida en el ombligo y llevamos la mano izquierda hacia el lado izquierda y ahora vamos a elevar las dos palmas de las manos agarrando al pin izquierdo y la frente se va a repostar sobre la rodiga izquierda y ahora flexionamos la pierna izquierda y estiramos la pierna derecha y vamos los brazos hacia adelante y ahora llegamos hacia el lado derecho y agarramos ambas manos la pierna derecha y por la frente la pegamos sobre las rodillas derechas y ahora en esta posición llevamos ambas piernas frente a los frentes colocamos las manos detrás de la espalda y abrimos ambas piernas a ambos lados empezando por la izquierda derecha y con ambas piernas abiertas al frente agarramos ambos pies con ambas manos tomamos luz por la nariz y retenemos la vía del ombligo liberando amor con la boca AIN SOHOR EN ELLON AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL y ahora vamos a llevar la cabeza hacia el centro tomando luz por la nariz reteniendo la vía del ombligo AIN SOHOR EN ELLON AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AIN SOHOR EN ELLON AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL y ahora con ambas manos agarramos al pie izquierdo y apoyamos la frente hacia las rodillas izquierda para la posición hacia el baruc centro agarramos con ambas manos la pierna derecha y apoyamos la frente a la pierna derecha AIN SOHOR EN ELLON AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELAL AMEN SELALنت Ahora tenemos la vida en el ombligo y liberamos el sol en el mar, a menselar, a menselar, a menselar, a menselar y ahora apoyamos la cabeza hacia el centro. Ahora tenemos la vida en el mar. A menselar, a menselar, a menselar y ahora apoyamos la cabeza hacia el centro. Ahora tenemos la vida en el ombligo y ahora apoyamos la cabeza hacia el centro. y en esta posición ya nos despedimos de esta clase matutina de gimnasia de estiramiento y flexibilidad les habló Morena Andasuta y nos vemos en las próximas clases Baruch Hashem Hashem Baruch Hashem Hashem Baruch Shabbat 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 Shalom Shalom Masha'alon